En Ibagué hay alerta por el incremento de los casos de dengue. En total son 146 las personas reportadas con la enfermedad en los primeros dos meses del año, un aumento considerable con respecto a las cifras del 2022. Es de resaltar que los síntomas que deben tener en cuenta y que generan preocupación son la fiebre superior a los 40 grados, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas y vómito. De ellos 74 han sido sin signos de alarma, 70 con signos de alarma y dos casos de dengue grave. Adicionalmente tenemos un paciente fallecido que está haciendo análisis histopatológico para determinar si fue por causas de dengue. Esta enfermedad es provocada por el zancudo que por esta temporada de cambio climático se reproducen en recipientes y pozos de agua limpia. Por eso es recomendable botar todos los elementos en los que se pueda acumular agua y lavar las albercas constantemente. Claro, hay un poco más de humedad, temas de lluvias aumentan, pero es un llamado muy especial para todos los ibagreños para que hagan una adecuada eliminación de los inservibles. En otros temas de salud las cifras de COVID-19 se mantienen estables con dos casos positivos, mientras que no se reportan personas fallecidas. Bueno, las últimas cifras de COVID-19 nos reportan dos casos positivos, uno en hombres y uno en mujeres. No se presentan fallecimientos y seguimos con el llamado muy especial a todos los ibagreños. El llamado es asistir a las jornadas de vacunación que se adelantan en los puntos de la ciudad y atender cada una de las recomendaciones en temas de salud. Por ejemplo, si tiene síntomas de gripe, hacer uso del tapabocas. Gracias. 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 Gracias.